Hoy día con Denise Malebrán, bienvenida Denise, voz de Saico, carrera solista, un montón de historias para conversar, ¿cómo estáis? Bienvenida. Bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno Denise, partamos por la música, ¿no? Saico en actividad, carrera como solista en actividad, ¿cómo compatibilizas todas estas cosas musicales? ¿Cómo separas y de alguna manera te concentras en una para las tocatas de Saico? ¿Cómo ves tu carrera en solista? Porque son carriles que corren al mismo tiempo pero separados. Sí, mira, no es tan fácil porque lo lógico es que la gente tienda a pensar en un mismo, ¿no? Porque es obvio, es como la misma persona. Pero tengo intereses distintos, porque esos intereses distintos los desarrollan en distintas facetas. O sea, con Luciano tengo una forma de componer y hacer música que es esta. Y como solista tengo otra. Entonces, obviamente, yo entiendo, no sé, a veces toco solista y la gente me dice, ¡limita con el sol! Y yo, no, pero es que es de otro show. O con Saico que nos pasa mucho, que vamos a regirnos a cantar y la gente también me pide canciones como solista. Entonces, alguna vez nos planteamos con Luciano hacer algo que hacen algunas bandas, gringas sobre todo, que juntan el repertorio. Pero después sentimos que era como pobre en ese sentido. O sea, como, no, pues si son dos proyectos distintos. Es como que tocáramos temas de la ley en los conciertos de Saico, ¿cachai? O sea, sí, son de él también, pero en el fondo son proyectos distintos. Y creo que hay que darle el respeto y el tiempo que merece a cada uno. Bueno, hablábamos de Saico y estamos viendo acá atrás, sobre todo lo que va a quedar en YouTube, se va a ver perfecto, que es el video, el hermoso video dirigido por Pascal Crum. Se nos hace tarde, que parece que fuera un cómic, pero es real. Es grabado, sí. Una de las últimas canciones de Saico. Bueno, nosotros tenemos una historia con Pascal de muchos años, uno de los directores más virtuosos que tenemos. Yo como museoista también trabajé con él. Esta fue idea de él, digamos, el story. Trabajamos con el zombie también, que es un amigo, un gran amigo de la carrera de Saico, que un poco hizo la parte cómic. Pero es una idea muy bonita, porque uno a esta altura, cuando ha sido, ya no sabéis qué hacer. Pero, o sea, al fondo es como he hecho tantas cuestiones que decís, ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Como que ya no se te ocurren cosas. Y Pascal, que es un gran creativo, se logró aparte inventar esta historia que a nosotros nos encanta, porque es como Matea Luciano, ¿cachai? Era como, es parte de la trama. Encuentro que es entretenida, digamos, la historia, porque es un poco como, muy retro la historia en el fondo. Es como de los clásicos, del cine, de los 50, 60. Y hay todo un trabajo, una puesta ahí en escena del arte. Así que, no, estoy muy contenta con el resultado. Estuvimos nominados aparte en el inédito a Mejor Video. Así que muy, muy agradecida a eso también. Bueno, Denise, tú siempre muy atenta a todo lo que pasa en la música. Has tenido cargos en la SCD. Te quería preguntar por la movida urbana que hoy día se lleva a todas las miradas, ¿no? ¿Qué te parece? Uno, le guste o no le guste, le llegan esta música, están tanto, porque es muy potente lo que ha surgido desde el mundo hacia Chile. Y ha surgido una movida chilena urbana muy, muy fuerte. Bueno, es cosa de la parrilla, el Festival de Niña, pues son puro artista urbano. Como que no hay mucho espacio para otros estilos. Yo creo que resistirse de torpe, o sea, el que se enoje con la música urbana o quiera en el fondo como ponerle la pata encima, yo creo que queda outsider automáticamente, porque es sin duda la música popular de hoy en día. O sea, como para nosotros los noventa era tener bandas de rock y hacer los Cratchback World Music o los Pepsi y no sé qué, quiera tener bandas, eso cambió. Y hoy en día la música popular es la música urbana. ¿Te costó entenderlo o...? Mucho. ¿Fue un proceso? Es que no lo entiendo todavía, pero uno lo acepta, o sea, yo creo que tampoco uno en la vida tiene que entenderlo todo. Hay que tener un gesto humildad, realmente decir, bueno, en realidad a lo mejor estoy equivocado. O sea, no es necesario que la música tenga tanta musicalidad, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? Porque a mí, ¿qué me pasa? Que como hay ausencia de melodía y de contenidos, me parece aburrida, pero en el fondo porque yo creo que generacionalmente ya tenía un desarrollo muy avanzado, o sea, me refiero a la edad, no que me considere mayor, sino que ya tenía un recorrido donde la música que me había marcado ya había sido. Entonces yo entiendo, yo tengo amigos, yo tengo hartos amigos menores que yo, como no sé por qué, tengo muchos amigos más chicos, y yo entiendo que ellos, gustándole igual la música que me gusta a mí, también les guste la música urbana, pero porque la agarró en una edad menor, entonces iban a la U, iban a carretear, y bailaban tal Yankee, ¿cachai? Bailaban reggaetón, yo no, entonces yo como que me perdí esa etapa y me topé con esto, o sea, yo la primera vez que escuché reggaetón era como los reggaetón boys, ¿cachai? Como que, para mí era como un producto más de la televisión, ¿cachai? Que siempre salen como estos fenómenos, no le puse atención, no le di seriedad. Pensaste que iba a pasar. Pero nunca me pareció mal, porque yo creo que siempre he tenido una visión súper como, amplia de lo que significa la música, en algunos aspectos la música es entretención nomás, ¿cachai? Y no tiene nada de malo, porque eso existió siempre, había un programa de televisión que sacaban discos, ¿te acordás? Y eran discos de oro, o sea. Muy bien, bien. Entonces yo creo que hay que tener esa apertura y no ponerse tan tonto grave, de creer que solamente hay un tipo de música que es arte y la otra no, yo creo que esto ya superó todo lo pensado, o sea, a mí me cuesta y debo reconocerlo, aquí todo mi vegestorio lo pongo sobre la mesa, yo no sé distinguirlos a todos, no sé qué canciones de quién, porque tengo un equipo técnico que trabaja con otros artistas más o menos los cachos, sé que unos trabajan con uno y otros con otro, pero si me preguntáis quién es el que está sonando... Porque son otros códigos, porque, no sé, en tu manera de hacer las cosas y de la generación que vienes en formato de banda, habían ciertos requisitos, tú decías, ¿no? La musicalidad, tantos instrumentos tocados, la voz, tú como cantante también, hoy día la voz pasa a un segundo plano, ¿no? Es que, bueno, es una conversación super, super interesante, porque a mí me duele un poco la guata cuando dice el cantante, porque no hay cantantes, po, eso no es un cantante, el cantante es el señor que tú vayas a comer a San Antonio y te canta un bolero, te canta un vals peruano, te canta cualquier cosa, ese es un cantante. Acá no hay cantante, acá hay vocalistas, que es una expresión distinta, alguien que ocupa su voz como un instrumento con una cierta forma, ¿no?, de interpretar. Yo no estoy diciendo que no esté bien, estoy diciendo que son cosas distintas. Entonces, claro, para mí es como... Yo escribí un disco hace poco, antes de mi disco solista con Psycho, que se llama Lengua Muerta, y un poco hablaba de esto, ¿no? Es como, hay oficios que están destinados a desaparecer, por un tema lógico, pero yo nunca me imaginé que en la música estuviera destinado a aparecer el que tocaba bien instrumento o cantara bien, po. Porque en el fondo era como, eso nunca, y yo digo, no, eso nunca va a desaparecer. Yo creo que no va a desaparecer, pero sí se extingue, porque... ¿Por qué un cabrón ahora querría ser cantante cantando bien? Si finalmente sabe y observa que lo que finalmente le da tribuna o tiene mayor posibilidad de hacer un trabajo, ¿cierto?, que es lucrativo, es otra cosa, po. Ya no tenés que tocar instrumentos ni cantar bien para poder dedicarte a esto. Por cierto que existe, uno ve las carreras de música lleno, hay gente con talento, todavía hay cabros que apuestan por tener banda, pero hay un desincentivo cuando en el fondo tú ves que lo que le va bien es otra cosa, ¿cachá? Y entonces... Y además es que le va demasiado más bien que otras cosas. Demasiado más bien. Eso me parece... Yo creo que aquí el Estado también tiene un rol importante que nunca ha asumido. No sé, por un complejo, creo yo, a partir de la dictadura en adelante, de no meterse en estos temas, porque las audiencias se educan. Uno no tiene por obra de magia a Shakira y a Juanes desde Colombia. Hay un trabajo desde el Estado de formar audiencia, de educar, de invertir plata en esto. Entonces, si tú le metís plata a un artista importante, una figura nacional, esa figura puede educar la audiencia. Que es lo que pasa con Argentina, ¿no? Que en el fondo tú cerrás un año y decís, sí, hay música urbana importante, de hecho, ver en baños a Chile le va bien. Pero igual Babasónico tiene el tema más escuchado del año. Y eso es por algo. Entonces, yo creo que es un temazo. Ahora, en mi caso, a mí lo que más me cuesta entender es el tema del contenido lírico. Porque yo, antes que en música, siempre me he sentido más letrista. ¿Cachai? Es como que lo que más me gusta hacer, más allá de ponerme en un computador a hacer algo que no es lo mío. O sea, lo hago por obligación, pero no es como que yo en mi vida dije, ah, yo cuando grande quiero hacer música en un... No, no me llama la atención para nada. Pero sí escribir. Y me parece súper pobre la lírica. ¿Qué te pasa cuando, no sé, hay varias letras de canciones exitosas que hablan de droga, de tusi, de cosificar a la mujer directamente? ¿Qué te pasa con eso? Me parece preocupante porque creo que no es contenido apto para todo público. Entonces, creo que ahí tenemos un problema. Cuando tú ves esos videos virales de niños de cuarto básico, tercero básico en un colegio, donde todos cantando una canción, que todos sabemos cuál es, yo dices, no, pues estamos mal, si esta música no es para niños chicos. Yo no digo que la censuremos, no digo que yo me meta a cambiar las letras de estos artistas. El punto es que digo que es letra para adultos. Es como películas para adultos. Tú no le ponías una película para adultos a un niño de seis años. ¿Por qué es para adultos? Entonces el contenido es como la serie que te dice, advertencia, violencia, sexo, drogas. Debería ser como un código no escrito en los artistas, ¿no? De artistas que llegan tan fuerte a niños, de no hablar de ciertos temas. Claro, y ahí tú ves el fenómeno Pailita, que un poco como que llena ese espacio, ¿no? Un artista urbano que hace contenido, que es consumible para cualquier tipo de público. Yo creo que suena súper momio el discurso, súper conservador, casi como republicano cuando uno lo dice, pero en el fondo tiene mucho sentido cuando tú piensas que tenemos un grave problema cultural en el país. Un problema que nadie se hace cargo, aparte. Porque Chile, sabemos que aquí cada quien hace lo que quiere, entonces como que después tú te sorprendes de que esto se instale como una moda, porque ya hay una moda, o sea, la narcocultura existe. Hay cabros que quieren andar en autos, que nunca se van a poder pagar con un trabajo normal que tenemos todos, quieren vivir con joyas que nadie tiene, quieren vivir con armas. Eso antes no existía. Entonces creo que hay un problema ahí. No es culpa del trap, eso sí. No es culpa del reggaetón, no. Es culpa del vacío cultural que tenemos y de cómo eso se suple, porque te aseguro que la mayoría de los cabros que se meten a esto, porque conozco hijos de gente conocida, incluso muchos cuicos, ¿no? Así como gente que tú decís, ¿por qué el hijo de esta mina está haciendo esta música? Como que no lo entiende, porque es un lenguaje más marginal. Bueno, porque es una moda, pues. Es una moda que es lucrativa. Cuando probablemente nosotros éramos chicos, la moda era tener una banda como La Ley, ¿cierto? A lo más, yo quiero ser, no sé, parte de una banda, los prisioneros, ¿cachai? Prisioneros, armar tu banda. Tenía una cosa rupturista, roquera. También me dan arca. Pero había ahí un esfuerzo. Es como yo quiero tener esto. En un país donde, quiero decirles, no había instrumentos, no había nada, digamos. Entonces había un esfuerzo de querer compartir música, de prestarte la música. Yo siempre cuento esta historia. El teclado que tocaba Jorge González era el Coti, ¿cachai? El Coti Abuiti. Entonces había un teclado que se lo compartían todos. Había una cosa comunitaria, que por cierto desapareció, pero aparte que demuestra que era otro el sentido. Yo no creo que los músicos en los 80 hayan querido ser músicos para ganar plata, porque era algo muy lejano a la realidad. Yo creo que era más una cosa como de la rebeldía adolescente. Y eso me da un poco de pena. Yo creo que hoy se ha perdido ese sentido, sobre todo con una vez en los programas de Como Busca Talento. Como que el objetivo es ser famoso, ¿cachai? Y ser famoso es una consecuencia del otro. Yo nunca pensé ser famosa, por ejemplo. Nunca. Como que yo pensaba poder dedicarme a lo que me dedico. El problema es que para poder vivir de esto tenés que ser famoso, tenés que ser conocido. Entonces es loco. Yo creo que tenemos una crisis valórica importante y que lamentablemente le echamos toda la culpa a este movimiento, porque yo creo que la culpa no es de ellos. La culpa es de todos, digamos. Oye, Denise, bueno, uno siempre que conversa contigo y te entrevista, te hace preguntas, tú siempre es frontal, vas con lo que piensas, algo que desde que apareciste como en escena... Me ha traído muchos problemas. ¿Te ha traído problemas? Toda la vida. ¿De qué tipo? Bueno, porque a la gente le cae mal, pues. Eso es muy poco chileno. En general nosotros somos al revés, pues. La gente dice las cosas por atrás. O busca la forma de como de solapadamente, nomás. Y yo no, pues yo siempre como que digo las cosas con mucho respeto, porque yo trato de nunca de mirar en menos a nadie. Es como una cosa de formación, ¿no? Nosotros tuvimos la misma formación de respetar las diferencias, de valorar todo. Pero efectivamente a veces siento que hay que decir las cosas para que podamos como buscar una solución, dejar de darnos siempre el diagnóstico. Somos secos para el diagnóstico, pero como que cuesta ponerle finalmente el tapón, cacha de la tina. ¿Te ha traído problemas de, no sé, de bajarse del show? No sé, no tengo idea. Bueno, para mí es innegable que cuando, sobre todo lo que tú mencionabas, cuando yo me metí a ser parte del consejo directivo de la CCD, me tocó aparte un momento súper aljibro, que era una modificación de ley de propiedad intelectual. Y se desató una batalla campal. O sea, era como estos viejos arcaicos que quieren prohibirnos escuchar música sin pagar versus esta gente súper buena onda, no soy delincuente, que dicen, vos dale. Entonces, obvio que era súper populista y fácil de que toda la juventud se abanderizara con el otro lado. Era muy difícil para nosotros explicar que esto no tiene que ver con que yo no quiero que tú cantes una canción que no es tuya. Es que hay una forma, sobre todo en un país tan precario como el nuestro, de recaudar fondos que le permite a los autores poder tener un mínimo, un mínimo de algo asegurado. En este caso, porque tú ya, como una especie de pensión para todos nuestros viejos que reciben un cheque que les permite, no sé, por último pagarse los remedios. Pero ¿cómo le explicaba eso? Entonces, me enfrenté muy rápido a algo muy penca. Y eso me significó que me cerraran las puertas de muchos lugares. O sea, festivales, eventos, porque ¿quién quiere tener a la mina desagradable que habla de derecho? Sobre todo si el festival paga derecho a un torno. Y en un momento en que tampoco había, o sea, yo lo digo así, de forma frontal, donde habían periodistas, en fondo como gente de radio, de diarios, que tenía un mandato de los dueños de estas cosas que decían, oye, pégale esta mina, porque esta mina está hablando de un porcentaje de música en la radio, o sea, usted no, a mí no me sirve. Entonces, dale, o sea, pégale, bájala. Eso existió. Existió y para mí fue súper duro enfrentar porque yo estaba defendiendo una forma de protección por lo demás que en todo el mundo nadie se lo cuestionaría, que es respetar los derechos de propiedad intelectual, ¿cachai? Porque en Chile se irán para cosas tan básicas como tener una puta sala para tocar o tener la posibilidad de premiar, por ejemplo, el trabajo de los artistas. O sea, aquí nadie se hace millonario. O sea, no existe el artista que digamos, oh, vive de los derechos de autor. No. Pero a los que les va bien les permite tener una vida digna, po. Y por qué no, si todos escuchamos sus canciones, yo creo que está en todo su derecho a que se respete lo que él generó, lo que él creó, po. Bueno, parte de esta forma de ser Denise tuya, de decir lo que piensas, de ser súper frontal, te ha traído también algunos problemas en redes sociales que hoy día están tan virulentas, tan agresivas. ¿Cómo viviste este caso de Benjamín Maquena, ¿no? De los quincheros, de los quincheros, bueno, que... Ah, no, ya estoy acostumbrada. Ya no. Esta no me pegó nada. ¿Ah, sí? No, nada, nada. No, de hecho, nada. O sea, como que he pasado otros momentos mucho más desagradables. Pero así, muy desagradables. Me acuerdo, igual yo me lo busco. O sea, yo reconozco que yo a veces opino de cosas que no debería por qué opinar. No este caso, porque este caso lo defiendo a morir, digamos. Pero otras veces que he opinado tonteras y los medios lo transforman en noticias. Noticias. Portal A Cuarta, todos los medios hablando de algo que dije en Twitter. Digo, pero qué onda, o sea, ¿por qué transformaron hasta una noticia? Y pues todo de tal forma de que la gente se enoje. Una vez me pasó con el Radio Tompo. El Cote Fonsea subió, no me acuerdo ya bien si es así o no, a Mauricio Clavería un meme y yo lo compartí. Pero ya la había compartido el Cote, Mauricio Clavería, lo comparto yo. Quedó la gafa. Oye, eran pero miles y miles de respuestas y vos que te creí y no la he ganado a nadie. Era un meme, ¿cachai? Un meme súper estúpido portada, por supuesto, en todas partes. Amenazas de muerte, sé dónde viví, sé dónde estudian tu hija. Me pasó hasta una vez por decir que los backstrip hoy no estaban cantando en vivo. O sea, de verdad hay un nivel de intolerancia que traspasa el borde del puño. Dice, no, está lleno de haters en redes sociales. Pero esto traspasa el hater. Pero ¿y cómo te llevas si te amenazan de muerte? Porque tú puedes, a ti te puede caer mal lo que alguien dice. Totalmente, yo lo comparto. A mí hay un par de columnistas que me encantan como screen y me caen como el hoyo. O sea, de verdad son gente muy pesada. Pero yo digo, bueno, me gustan sus columnas, no me gusta la persona. Bueno, esto no pasa así. O sea, en el fondo es como esta persona dijo que algo me cae mal voy a ir y la voy a destruir. Y es muy loco lo que ocurre. Y yo creo que lo de Benjamín McKenna se amplifica porque hay como una, estamos atravesando un momento sociopolítico muy delicado. Donde cualquier cosa es vista como una confrontación y como una postura política. Tú cualquier cosa que dices, ah, eres facho. Después dices otra cosa, ah, eres comunista. Entonces, ¿qué tal no puede ser? ¿Cómo uno no va a poder tener una postura distinta a veces respecto a lo que has opinado antes? Porque, ¿quién podría pensar que yo, con toda mi carrera, que hizo un disco como Las Horas, que habla de los tenios aparecidos, tengo una, o sea, ¿quién podría acusarme de ser una persona de ultraderecha? Sería muy loco que alguien lo pensara. Pero pongámosle que me pegué en la cabeza como dijo la ex ministra y me transformé en una persona distinta. ¿Por qué no podría haber respeto por eso? No existe. Y al mismo tiempo que ocurre de lado y lado, esto no es como que le pertenezco a un sector y a otro. Ocurre en cualquier sentido. Hay una incapacidad de respetar la opinión ajena. ¿Por qué? Porque el ego dice que ellos tienen la razón, y el que piensa distinto está equivocado. Y eso es fatal, es fatal para la convivencia cívica. Y en ese caso, queda a pie para preguntar cómo se puede separar al artista de la obra. Yo creo que debe separarse el artista de la obra. A la persona del artista. Ahora, hay casos que no, o sea, un delincuente no. Si un tipo fue un pedófilo, yo creo que es un poco inseparable. Y sin embargo, no veo que la gente vaya a afunar las películas de un director pedófilo cuando se proyecta. Es puntual con ciertas cosas cuando apuntan sobre todo a temas que a ti te importan. Porque, oye, hay casos de abuso, hay gente que, no sé, ha tenido comportamientos que rozan lo legal o que incluso atentan contra los demás, ¿cachai? Contra la seguridad de los demás. Me parece súper bien que eso haya, que uno le permita a la gente equivocarse y decirle, sí, este gallo cometió un error, pero en realidad tiene todo el derecho a dedicarse a lo que hace. Yo jamás le quitaría el derecho a decirse a él humorista, ¿cachai? Aunque se haya equivocado. ¿Pero por qué le quieren quitar el derecho a Maquina que era músico? Eso es lo que no entiendo. O sea, yo encuentro que es igual de grave. Nuestro tipo, yo no lo vi nunca más en su vida meterse en política. Entendiendo que participar de la dictadura es algo bastante cuestionable. Sobre todo para cuando uno en el fondo ha sido siempre opositor a eso. Pero me parece mezquino querer quitarle a otra persona un derecho que no le quitas a otro. Siento que muchas veces estas discusiones tienen más que ver con trincheras políticas. que con un real análisis. Porque yo creo que la gente tiene derecho a equivocarse. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y también tienen derecho a que alguien los perdone. Porque fíjate que y con esto termino para no armar la lata dentro de toda la locura que pasa cuando ocurren estas cosas me escribió alguien que jamás me imaginé que me iba a escribir y me contó un músico muy importante del año 60. Parte de una de las bandas más importantes del rock que se inició en Chile y me dijo yo fui comunista fui exiliado estuve detenido en un centro de tortura y te encuentro toda la razón. Porque encuentro que nosotros tenemos que en algún momento parar esto. Y porque sobre todo lo mismo que pienso yo yo jamás le haría al otro lo que me hicieron a mí. Sentí como que mueran no sé van a un baño de bálsamo porque yo no digo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con él y conmigo pero digo que también su postura es válida. Oye Denise que decía amenazas de muerte incluso Ah bueno he recibido todo. ¿Y cómo te lleváis con eso? No me lo tomo en serio porque he entendido a partir de las 250 funas que me han hecho porque digo el café no es rico ¿cómo que no es rico? Da lo mismo que yo ¿no? La gente amenaza pero es muy raro que eso se concrete. Igual una vez hice la denuncia y fíjate que la persona que la había hecho era alguien bastante más cercana a lo que me imaginé. Y por las cosas más estúpidas o sea tú te imaginás cómo una persona adulta de tu edad en el fondo le va a dar tanta rabia a lo que dijo a la otra persona que de verdad te sentás en el computador y te creás una cuenta para decirle voy a ir a buscar a tu hija hacia donde estudian tus hijos. Ahí me pareció que era el límite ¿no? Cuando ya se meten con tus hijos. Yo creo que ese es como un poco el margen. Ahora te digo muy loco yo ya casi ni tuteo es como que antes comentaba todo el tránsito está mal o qué ahora ya ni siquiera es como que muy raro que yo me meta a Twitter y comentar pero hay una forma quizá en que digo las cosas que cuando las digo viene una no sé como una turba gente a decirte que no que no está bien yo respeto a todo si alguien cree que no está bien yo jamás le diría jamás me pondría a discutir con esa persona entonces creo que estamos viviendo un momento peludo eso es lo que creo y que de verdad eso se nota se nota en el ambiente se nota en la calle no he visto a la gente como se agarra en la calle pero por las cosas más absurdas o sea de verdad que antes uno sabía que no sé te demoraba un poco partir y te llegaban un par de puteadas pero ahora ni siquiera es eso una persona se puede bajar con un cuchillo con un bate a matarte eso creo que es un reflejo de lo mal que estamos de lo mal que estamos como sociedad creo hay un vacío ahí una amargura que no está resuelta estás trabajando en el municipio de la florida en una corporación entiendo cuéntame bien de ese trabajo ad honorem entiendo también sí de qué se trata digámoslo varias veces porque la gente el tiro busca la plata es gratis mira yo siempre tenía una vocación de servicio público es innegable para mí obviamente mi familia siempre me dice ay por favor no te metas en nada como que es la típica reclamo no política no así como de nuevo no pero cuando a mí me piden algo a mí me cuesta mucho negarme o sea como que me ha pasado en todas las cosas ¿cachai? mira yo no conocía al alcalde de Carter no lo conocía lo conocía como lo conocía a toda la gente pero somos vecinos es muy curioso entonces cuando ¿qué tal vecino? vecino así como mi condominio da la espalda del condominio de él ah vecino 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 como que yo me doy la vuelta y llego a su casa le pedí un kilo de azúcar exacto le podría pedir una tacita de azúcar una tacita de harina si me falta bueno la cosa es que yo por supuesto muy crítica del sector político que él representa nunca hagamos nunca crucé en fondo como nada nunca tuve algo como algo que nos cruzara y nosotros tenemos un problema vial muy 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 desagradable donde vivimos que es que antes vivíamos por ponerse un número 100 personas ahora vivimos 10.000 ¿cachai? y hay una sola vía de salida que es un puente así te imaginarás la escoba que queda en ese lugar todas las mañanas cuando todo el mundo sale a dejar a los cabrilleros con el colegio entonces por ahí partió pero yo nunca se lo responsabilice a él sino que dije en twitter dije oye ¿cómo es posible que lleguemos a marzo y estemos en marzo y nadie se haya preocupado de esto antes? porque uno se imagina ¿y lo robaste al alcalde? no pero puse la municipalidad de la feria y puse también a Peñalolén porque es un sector en que aquí está la feria pero tu pasas semaforo y es Peñalolén es como que estamos atrapados justo ahí en el cruce entonces yo decía pero por supuesto me contactó al tiro la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitado y también el alcalde de Carte y a partir de eso él que tuvo un gesto lo encuentro súper como encuentro súper como valorable me llamó me dijo te quiero llamar y te quiero explicar porque para mí es súper importante que tú como una persona importante me dijo del sector porque es la que más grita obviamente le puedes explicar a los vecinos que se trata de esto porque yo he tratado de explicarlo mil veces obvio que no no me van a pescar tanto y me lo explicó y después que me lo explicó bueno quedamos con una relación muy cordial ¿cachai? pasaron un montón de cosas entre medio respecto al mismo barrio de nuevo la inmobiliaria que estaba construyendo como 65 condominios para arriba que se yo y vi que él tenía una disposición bastante como proactiva respecto a lo que pasaba y un día me dice oye te quiero invitar a tomar un café para conversar bueno le dije tomamos un café y en ese café me dijo mira nosotros tenemos una corporación cultural bastante importante porque la alfería de verdad que es una corporación muy antigua comparada con el resto de los municipios de hecho el festival de teatro de la alfería es el más antiguo o sea antes que teatro a mil un poco como que siempre dicen que le copiaron la idea porque es el festival al aire libre más antiguo del país entonces como que hay una hay una historia cultural importante en la alfería y me dijo y a mí me encantaría que tú te sumaras a dar mi idea a proponer a ser parte pero parte activa me dijo o sea como yo te veo que eres tú bueno pensé un rato digamos yo sabía que a alguien le iba a caer mal por supuesto o sea una una comuna que la gente asocia a la UDI digamos aunque él no sea UDI y dije bueno ya entonces como que no me cuestioné mucho más obviamente dije ya lo voy a hacer pero lo voy a hacer ad honorem porque en realidad no quiero que esto se confunda o que alguien piense que pero es tu trabajo es tu experiencia es tiempo debería ser pagado pero bueno la gente no sabe esas cosas y cuando fui parte del consejo de la música también era eran ad honorem porque en el gobierno pasado Piñera le pusieron se paga ahora yo he hecho muchas cosas ad honorem en mi vida porque me motiva porque creo que hay en mi una necesidad de hacer cosas por los demás por los demás o por otros seres vivos porque en realidad yo gran parte de mi vida la dedico a rescate animal como que esa es mi real vocación hoy en día para ser feliz ¿Tienes mascotas? Rescato mascotas soy rescatista ¿Pero tienes tu propia mascota? Sí, obvio tengo un zoológico tengo dos perros y dos gatos el último gato viene de las vacaciones hace nada fuimos de vacaciones y volvió un gato chico hace una cuestión O sea, si ves un animal abandonado rescata lo rescata Sí, pero bueno es un gran tema que me encantaría alguna vez poder hablarlo con bueno, traté de hablarlo con el gobernador pero hay tantas cosas urgentes en Chile quienes sostienen el abandono animal son las personas las personas o sea, si si no existieran estos típicos grupos whatsapp que uno conoce los vecinos que la no sé cuánto eso parara un día en el país yo no sé qué haría el estado porque todos los días se rescatan cientos de miles de animales de las calles no existe una de verdad no existe una plataforma que tenga la posibilidad de hacerse cargo al abandono animal porque no existen hogares de tránsito porque tú sabes que la gente más que nunca adopta animales o sea, antes la gente se compra perro o por conocido pero ahora la gente adopta animales viejos, chicos la torrera ¿te acuerdas? claro y se eliminaban esos animales hoy en día existe una cultura de respeto al animal estoy hablando de mascota para que los animalistas de otros animales no se enojen de mascota y hoy tú si tú recoge un perro y tú lo bañas ese perro se va a ir en adopción va a haber alguien que lo quiera y los que no bueno, vivirán en un lugar digno ¿cachai? en donde no lo atropellen en donde no lo envenenen pero eso no existe no existe digamos en términos digamos de gobierno regional hay muy pocos municipios que tienen un lugar en donde entonces por ahí entré con Carter y le dije ah ya tú me quieres para esto pero yo necesito que tú te comprometas con esto oye ¿y cuántas mascotas has rescatado más o menos? no, no sé no, no sé no sé o sea la gente que me sigue en redes sociales cachará que cada cierto tiempo estoy haciendo el loco grabando que aquí está este perrito que no sé qué que ayúdenme que alguien que pueda que trae una soga y claro yo trabajo con la fundación Ayuda Callejera a la Sonia le mando un beso porque ella de verdad es mi heroína ella se dedica a esto es su trabajo vive de esto digamos todos los días se levanta a hacer esto yo lo hago cuando puedo cuando no tengo como ahora para mí esto es trabajo pero tengo harto tiempo libre más que en el fondo no estoy haciendo algo y para mí ese es el tiempo que tengo para esto pero mi sueño es ese y yo tengo la esperanza de que antes que se termine esta gestión del alcalde Carter podamos tener un centro de acogida transitorio que se llama que no una perrera porque un lugar en donde vamos a trabajar para que los vecinos se hagan parte de esto pero un lugar donde tú puedas llegar porque hoy en día no sé si los que me están viendo el típico hogar necesitamos hogares temporales los hogares temporales se pagan o sea hay una persona todos los días en Chile que paga para que un animal salga de la calle y no debiese ser así o sea debiese ser así claro de manera voluntaria como existe en muchos lugares pero en todos los países desarrollados en el mundo hay algo que se dedica a esto y no solamente hoy hay una campaña de vacunación este fin de semana donde van a esterilizar no loco eso no es suficiente necesitamos de verdad personal y un área desde bueno esto debiese venir desde interior digamos de la subsecretaría para hacerlo de manera estable y ordenada porque ese es el problema que tenemos en Chile que todo se hace así como al lote ordenada aquí dice mira CGM CGM Gloria dice a ver si me fue el comentario pero dice yo sigo ayuda a cadejeros es lo máximo dice un perrito ahí oye gran idea Denise ojalá la puedas concretar y replicar es totalmente replicable en otros lados lo que pasa es que yo perdona cuando hablé con el gobernador me decía si nosotros estamos en contacto con varias organizaciones es que hay muchas muchas ONG organizaciones pero cada uno trabaja por separado y todos se enfrentan al mismo dilema todos los días donde te llevas un perro o un gato que encontraste en la calle donde a tu casa porque no hay lugar si como yo yo y otras locas que vemos por ahí tenemos preguntas del público ya tenés con quien te gustaría hacer una colaboración alguien de la actual escena musical chilena me gusta el Francisco Victoria ah mira si lo encuentro seco me gusta pop joven pop joven si bueno yo todavía me considero no joven todavía me considero un artista pop aunque la música que haga no sea popular ¿me entiendes? o sea para mi el pop era eso es cuando tú escuchabas hace 30 años atrás no sé cranberries o no sé ¿cachai? tú decías garbage para mí no era pop pero era como las canciones pop que uno escuchaba en la radio entonces hay pocos artistas pop hoy en día y él me parece súper destacable búsquenlo Francisco Victoria está ahí en todas las plataformas otra pregunta ¿cómo mantenerse vigente después de 20 años de carrera en un Chile que parece dominado por la música urbana? no lo sé porque la verdad es que no sé si estoy tan vigente o sea yo toco muchísimo en vivo con Psycho pero porque gracias al público o sea la gente es la que te hace estar vigente hay un público que le gusta ir a ver a Psycho entonces viene alguien y te contrata porque sabe que va a llegar gente a verte pero es un ejercicio muy macabro porque en el fondo decís ya pero y el resto que no pudo hacer eso ¿cómo se dedica a esto? ¿cachai? no podría darle a nadie una receta porque de verdad y quiero decirlo así francamente a mí me cuesta mucho entender cómo funciona la industria hoy en día todavía imagina no entiendo no entiendo por qué hay que sacar una canción no es que el algoritmo no es que hay que sacar nueva música hay que hacer unos feed pero uno hace un feed con alguien que le gusta y una vez cada año pues no sé como a cada rato ¿cachai? entonces me cuesta mucho entenderlo no soy una persona que siga nada o sea en el fondo no hago nada de lo que dicen que hay que hacer ¿cachai? y como que me mantengo gracias a que hay un público que le gusta la música que hago no tengo otra otra forma de explicarlo mira aquí hay otra pregunta dice el accidente del río Maipo el año 2005 donde murió un sonidista de psicófono ¿es uno de los momentos más difíciles de tu vida Denise? por cierto o sea yo creo que muy pocas personas sobreviven primero en un accidente así porque chocamos a alta velocidad en la carretera venían en un bus venían de un concierto en el sur y nos caímos de un puente o sea el puente del río Maipo veintitantos metros ¿qué recuerdas de quién es de eso Denise? no una carnicería o sea horrible porque en realidad yo creo que no está preparado para ver cosas así cosas tan monstruosas ver gente muerta pero aparte sobre todo gente que no es cualquier persona no es como ahí en la carretera y ve una persona muerta que ya es impactante es alguien con el que tú estabas ahí hace quince minutos conversando y la fragilidad la vía te cuestionáis todo yo creo que en parte yo lo que pasó de mi salida de Saico tuvo mucho que ver también con eso como no ser capaz de soportar el peso de lo que había pasado aparte mira también se mezclaron muchos temas también se me culpó en algún momento por parte del equipo como que yo hubiese tenido la responsabilidad ¿quién va a querer que ocurra algo así? ¿cómo vas a tener responsabilidad? porque en el fondo nosotros nos fuimos a presentar un cierre de campaña de la presidenta entonces como que dicen bueno tú me llevaste para allá hazte cargo todos podemos sufrir un accidente todos los días camino donde vayamos y no existe una protección para eso ¿quién se hace cargo si tú ni Dios quiera? chocas camino al trabajo nadie no existe eso debiese existir pero no existe entonces fue muy duro para mí muy duro y hasta el día hoy a veces leo comentarios de algunas personas que trabajaron con nosotros hablando peste 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 de mí digo bueno a raíz de ese episodio claro digo cada persona cada persona asimila las cosas que le tocan vivir en la vida con las herramientas que tienen no todos tenemos las mismas herramientas hay gente que es más fuerte hay gente que que es capaz de entender lo que pasa y gente que no yo le deseo lo mejor a todas las personas que me cruzaban la vida Psycho ha tenido todas estas formaciones han habido un montón de músicos invitados a lo largo de nuestros 24 años de carrera 24 años de carrera y la verdad es que es muy difícil es muy difícil tener una una posición frente a algo tan aberrante como un accidente porque como tú decís quién está en lo correcto nadie si él también tiene derecho a sentir lo que siente yo te voy a desclasificar algo Denisse que en ese tiempo yo estaba trabajando en la redacción del diario La Tercera y nos llegó desde policial desde crónica un accidente parece que era Psycho y luego reporteando nos llega la información de que tú habías muerto muerto sí a mí me dieron por muerta fue bien brutal porque esto lo escuchó toda mi familia de hecho mi hermana que vivía en Antofagasta me acuerdo se desmayó porque del impacto digamos pero nosotros en el diario tuvimos no sé 20 minutos con esa información sí sí mi familia también o sea ya me había muerto y yo me acuerdo que estaba el programa Rojo en esa época que era como cadena nacional y lo dijeron en vivo y me acuerdo también Iván Valenzuela a la cooperativa me acuerdo porque la gente me contaba qué personas eran entonces fue muy fuerte pensar que de verdad estábamos muertos yo tengo recuerdos muy tristes de lo que ocurrió obviamente por el dolor de todos mis compañeros porque yo milagrosamente no me pasó nada y de decirlo milagrosamente es que yo venía despierta entonces como que yo creo que alcancé a reaccionar de una forma distinta el resto venía durmiendo y digo milagrosamente porque yo no tengo ninguna explicación para cómo salí de ese accidente o sea yo me he caído en mi casa y me he quebrado una pata ¿cachai? así como bajando la escalera y yo me caí 20 metros de ese bubo y no me quebré nada y no me pasó nada comparado con mis compañeros que quedaron con daños irreparables a la cadera a la columna a la cabeza herida Luciano tuvo una cicatriz super fe en la cara se quebró toda esta parte la historia de Luciano es padre de películas alguna vez en la entrevista le preguntan o sea el que va al otro lado del río entonces es muy loco porque él nadó hasta el otro lado quebrado o sea una historia de película de hecho no lo encontramos pensábamos que se había muerto que estaba hundido en el río y claro pues si tú decís ¿por qué? no sé cada uno en sus creencias buscará una explicación pero yo no me puedo sentir culpable porque yo no yo salí un poco ilesa y el resto no porque ¿cómo hacer mi culpa? tuve para algunos era suerte yo soy creyente digamos no era mi momento no tengo otra explicación tenemos fotitos que mostrarte para conversar ¿en serio? mira Luciano muerto no Festival de Viña vuelve después de dos años Denise como ya contó y bueno se dice que una parrilla débil no sé si estás al tanto de la parrilla ¿qué te parece? fome me parece ¿te parece fome? sí porque encuentro que solamente apunta a una edapo porque yo no digo que la música que esté ahí sea fome digo que fome pensando en que hay mucha gente que quisiera ver el festival y yo creo que esa gente no lo va a ver porque como que no hay no hay un Roberto Carlos ¿cachai? no hay como una figura grande para público mayor y un intermedio no hay ninguna banda o sea la única banda que había era Maná y se cayó bueno están los Jaiba pero los Jaiba también apuntan a un público específico entonces claro yo pensaba yo pensé que iba a estar en los Bunker bueno encantados estuve en los Bunker ¿te hubo campaña de repente ahí? bueno Psycho también han hecho campaña mil veces todos los fans y nunca nos han pescado pero ¿te gustaría? es que yo creo que es bien inmerecido que Psycho nunca haya estado en Viña siento que nos saltaron porque la generación que vino después del pop que tú crees tu libro de eso pudo ir a Viña con menos singles con menos carreras y fue bacán fue bacán para mí ver que estuviera la Jaiba Mena que tú pensás oye es una música un poco más de nicho y no pues tuvieron a Manuel García a La Fran que haya estado el show que se mandó la última vez fue el mejor show que he visto de un artista chileno y creo que en ese sentido que no habíamos estado nosotros de Salón el Kike Negra hay artistas que nunca estuvimos en Viña y son artistas que tenemos canciones gente te conozca no te conozca se conoce seis canciones al hilo o sea como que en el fondo perfectamente podríamos haber hecho un buen show en Viña ¿y tendrá que ver con lo que hablábamos un rato que pensarán que no que la venía es que los organizadores son los que es como que me preguntan oigo usted no ha salido en la tele bueno pero si yo no trabajo en la tele luego tengo que decirle a la gente que trabaja en la tele que no te lleve por fondo no es culpa de uno no yo creo que los organizadores y las personas que han estado detrás ven intereses muy segmentados es como que ahora entendieron que Polimá tenía que estar porque fue el gran artista del año oye pero no será quemar al tiro un cabro que tenga un tema nomás yo creo que ellos tienen una apuesta distinta a lo que uno entiende porque nosotros no somos empresarios o sea nosotros vemos el festival desde el mundo de la entretención para ellos es un negocio y lo entienden de una forma distinta uno puede compartirlo o no pero no sé yo de verdad no sé que piensa la gente que organiza los festivales porque obvio que si lleva ahí yo pienso y esto lo digo acá y lo digo en cualquier lugar no me da lo mismo que un festival que se hace en Chile debiese tener todos los días es un artista chileno un artista chileno de distintos estilos un día un urbano un día una banda otro día un cantante romántico otro día un ranchero otro día o sea en Chile se escucha mucha música chilena y los más populares te aseguro que no están en Viña o sea un chico y Trujillo un día los basque otro no tengo idea estoy tirando cualquier nombre de gente popular si tampoco es los que me gustan a mí digamos no espero que el artista que me guste a mí esté en Viña porque si fuera así yo cerraría con We Are The Grand todos los días mi banda favorita chilena pero entendiendo que es un público o sea es un show que se transmite por toda Latinoamérica un show importante ¿cómo no muestras a tus figuras? lo mismo que hablaba antes ¿cómo no potencias? no educas las audiencias a partir de lo que se hace en Chile en Chile se hace música muy buena y de todos los estilos un día habrá Reggae el otro día habrá Pop Saico de Salón no tengo idea ¿cachai? cualquier banda que tiene el prestigio y tiene los temas para aparecer en este festival porque yo con Saico actúo en todos los festivales de Chile y gente que no me fue a ver a mí lo pasa increíble porque se sabe las canciones y porque el show es entretenido perdón mi poca modestia pero voy al hecho de que lo mismo siento que pasa con Sinergia con De Salón con Lucibel pero a Lucibel he leído varias veces da lo mismo que te guste o no es un artista que tú ves y que lo pasas bien y dices oye que mino este gallo oye que choro el show oh que buena esa canción ¿por qué no vas a poder hacer eso con tus artistas? estamos en Chile pero como estamos en Chile no pasa vamos a la otra foto ahí está ay que linda foto linda foto va a recordar tu paso por el segundo piso de la moneda 2014 empezó ese trabajo coordinación sociocultural de la moneda ¿qué opinas que ese cargo haya desaparecido? no estoy de acuerdo para nada me cuesta entenderlo pero ¿sabes por qué me cuesta entenderlo? porque la presidenta ya había dado una señal en su primer gobierno que era un cargo que podía ocupar una persona que no tenía que tener un vínculo sanguíneo ni relación amorosa en ese sentido con el presidente o presidenta ya había existido la directora sociocultural distintas tres en el segundo mandato lo mismo o sea hubo una apuesta progresista de parte de ella de separar el cargo entonces no entiendo y no lo voy a entender nunca como toda la publicidad posterior al cierre de todas las chicas digamos del gobierno felicitando a la pareja del presidente gracias por este paso importante por las mujeres no lo entiendo no entiendo cuál es el gran paso que sienten que vimos porque la verdad es que no es que viniéramos de un Chile en que siempre había sido super mega patriarcal donde solo la primera dama era la señora del presidente porque ya había existido otro tipo de director sociocultural pero además como yo trabajé ahí yo sé todo lo que se hacía ahí y me da una pena profunda que eso no se siga haciendo porque creo que sí era un trabajo importante es un trabajo que acercaba a la presidencia a un terreno a terrenos sociales importantes y mezclado con la cultura porque tú en el fondo usabas de ese sentido la cultura como un motor de cambio la orquesta juvenil son eso el trabajo colectivo el que tú formas a un niño que aprenda a tocar algo que con 60 más se transforma en algo espectacular sacarlo de la pobreza sacarlo de vicios que sabemos que existen y también en otras áreas los jardines integra por ejemplo que funcionan de una forma distinta la Junji mira podría estar hablando horas de esto pero encuentro que todavía no escucho y a lo mejor ignorancia mía una explicación lógica de por qué lo cerraron pero sobre todo no entiendo esta como explicación o sea esta como esta vestimenta de avance como lo escuché varias veces a la Ministra de la Mujer modernización del Estado yo todavía no veo la modernización del Estado en esta decisión bueno en ese tiempo haciendo un poquito de historia tú llegaste al departamento que estaba a cargo de Sebastián Dávalo esa es la dirección sociocultural que se llama Cabinete de la Primera Dama pero también se ha llamado dirección sociocultural bueno te tocó el estallido del caso Cabal ¿cómo lo recuerdas hoy día? mira a mí me suelen pasar accidentes pero no esto es como que fue un terremoto es como que cayera un avión a caca es como que todos tus compañeros de un momento no se vean afectados por algo aparte de algo que no tenéis nada que ver porque esto había ocurrido fuera era un escándalo de corrupción político que tú dices hoy sí pasó ahí no no pasó ahí pasó en la vida privada de una persona que estaba ahí pero que todos sabemos y entendemos que afectaba directamente a la presidanta porque ese era el objetivo político era pegarle a la presidanta y fue brutal brutal porque nos investigaban todo o sea como que iban al banco yo iba a sacar mi dicón porque justo estaba buscando para arrendar y tenía que presentarle el dicón al arrendatario y tenía así 16 consultas de todos los medios de todos los conglomerados y decía ¿qué es esta locura? pero personalmente creo que también fue muy duro porque mi mamá falleció a los días que explotó entonces a partir de entre el 6 de febrero que estalla el caso Cabal que lo tengo escrito en sangre porque aparte yo salí de vacaciones salíamos de vacaciones juntos o sea nos tomamos porque uno hace turno en la moneda ¿cachai? unos se van antes otros se van después entonces yo salí al mismo tiempo que el director y quedó a cargo otra persona salimos de vacaciones y viene el caso Cabal obviamente las peores vacaciones de mi vida no recuerdo otras peores vacaciones y mi mamá falleció el 17 de febrero este viernes cumple ocho años fallecida entonces fue brutal brutal aparte enfrentarte a un momento político tan amargo estábamos solos bueno yo me devolví estábamos solos en la moneda no había nadie había estado de vacaciones la jefa de prensa en la India la jefa de gabinete en México la presidenta en Caburga que de verdad no sé por qué nadie le quería comunicar lo que estaba pasando es una locura una película una película una así house of caras y recuerdo de los momentos más así como como de tragar salida apretado de no saber qué iba a pasar tú veías que había una persona sangrándose en el suelo y todos pasaban por arriba pero nadie recogía al muerto perdón la expresión pero todos entendemos de qué se trata y tú conversaste con él en ese momento trataste de saber qué pasaba yo nunca más lo vuelvo a ver se rompió un vínculo ahí es que nosotros no éramos amigos o sea trabajábamos juntos pero como salimos de vacaciones y él nunca más o sea él volvió a renunciar y yo estaba de vacaciones seguía con mi feriado legal falleció mi mamá entonces como que se me estrenan muchas cosas cuando yo volví volví dos semanas después por la muerte de mi madre no por esto nunca más lo vimos y de hecho llegó otra persona al mes después ¿te hubiera gustado conversar con él? es que yo creo que no tenía que darnos ninguna explicación respecto al caso quizás sí habernos advertido o haber por lo menos no sé hay gente yo esto lo he conversado durante estos ocho años con muchas personas políticas y no políticas y algunos me dicen no pero él debería por lo menos haberles pedido disculpas por el mal rato yo creo que eso queda a decisión personal de cada uno yo siento que esto fue algo que supera también a cualquiera en términos de lo que piensas que puede ocurrir de algo así pero que además tenía un objetivo político o sea esta es política y siempre yo el Pepe Aut que lo conozco toda la vida porque es tío de mi hija siempre dice la política sin llorar o sea en realidad se acostumbró a que puede pasar cualquier cosa y tú tienes que salir bien parado yo creo que no yo creo que era para llorar era para llorar para que llorara la presidenta a moco tendío y para que lloraran varios asesores porque fue bien fue bien brutal porque aparte uno se imagina yo no tengo pruebas ni dudas de que esto fue planeado para que fuera exactamente el momento que ocurrió ¿cachai? o sea no había nadie y era el momento y lo único que se devolvió que siempre lo reconozco es el Pancho Lengue entonces fue un momento de sentir que tenía casi el peso del estado en tus hombros pero no existía ese departamento que uno ve en las películas donde va a llegar así como un ¿cachai? como una se va hombres de negro que dicen ok no se lo resolvemos no no existía y tú seguiste trabajando creo que tres años después seguí seguí ¿cómo veías a la presidenta en ese tiempo? se veía devastada no me gusta mucho hablar de la presidenta porque creo que es medio como meterse en su vida privada pero como presidenta la vi al pie al cañón nunca la vi bajar la vista digamos porque aparte ¿qué culpa tenía ella? es algo que en realidad no afecta es algo que no le ocurrió al gobierno pero le ocurrió al gobierno en el fondo es como no sé acá es como que la señora de tu jefe el dueño de acá de clinic se manda una cena cagada en otra parte y se le han afectado a ustedes entonces ya pero ¿por qué tendría que dar explicaciones tu jefe es muy difícil de tener una visión así como esto estaba pasando pero claro obviamente la afectó la afectó al gobierno y siento que fue muy difícil después de eso volver a pararse con reformas importantes reformas necesarias porque después las vimos con el estallido ¿no? reformas que ella estaba en el camino correcto eso es lo que más me da rabia estaba en el camino correcto y esto lo truncó y fue muy difícil volver a pararse después de esto porque estaba siempre la monedita y pues hay el caso cabal y el caso cabal yo creo que los politólogos tendrán una explicación mejor en unos años más respecto a cómo esto finalmente paraliza lo que el país en ese momento había elegido que eran reformas estructurales importantes para el país y que no se pudieron hacer en ese momento Denise se nos va el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos oye gracias que entretenida la conversación el micrófono abierto para lo de Saico yo siempre dejo para el final lo que hago es como que me pongo a hablar de cosas nada que ver con las mías y no hablo nada de lo que ya bueno vamos a estar con Saico este viernes en Gustoc un festival de cervezas que hay en Viña del Mar en el Sporting va a estar muy entretenido hay varias bandas también para que vean la cartelera no quiero ahora pegarme el carril de que me la sé toda los cuervos del sur se quedan a estar pero no me acuerdo en qué horario y qué día pueden ver en la página lo que va a pasar ahí y el sábado vamos a estar también en Viña vamos a estar en el Casino de Viña así que para que nos vayan en marzo varias presentaciones pero casi todas en regiones para que después lo vean en la página puedo decir las redes sociales obvio Saico Música bueno ya Deniz Malebrán mi Instagram ocupamos harto nosotros las redes sociales para contar todo lo que vamos haciendo Deniz muchas gracias igual Manolito un gusto verte que estés bien siempre digo yo lo conozco chiquitito es como esa tía que siempre se encuentra yo lo conozco nos conocemos de chiquito de muy chiquito San Bernardo colegio bueno de hecho antes de irnos ¿cuánto vale el show? ¿te acuerdas? si fue tu primera aparición en televisión y fue una revolución en San Bernardo era una cuestión así como que no una locura cuéntalo resumido antes de irnos no pues yo estuve en cuanto vale el show te voy a contarlo fue mi primera aparición en televisión gané el día gané la semana gané el mes San Bernardo creía que era Miss Universo ¿cachai? lo iba a lograr hermosos recuerdos ¿sabes quién leo Capriles se acuerda? ¿se acuerda? se acuerda una vez le dije pero me acuerdo perfecto se acordaba hasta de lo que había dicho la furcada de la Marcela Osorio Paul Hammer que era un personaje yo me acuerdo que Parquímetro dijo ella debía ganar me acuerdo lo dijo así como frustramos igual gané después en la vida ganó en la vida gracias Denise gracias Manuel despedimos Agregado Cultural suscríbanse al canal vean los capítulos anteriores vean este y vean los futuros nos vemos pronto chau